Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. Vamos, la primera balota es la número 6, la segunda balota es la número 6, vamos con la tercera balota que es la número 4 y la cuarta balota para conocer el número ganador. Repite, número 4, 6644 es el Chontico Noche para hoy sábado 19 de marzo de 2022.